Parece mentira que anular las elecciones municipales del 16, domingo 16, de este mes de febrero, fue importante y positivo. Y ustedes dirán, ¿cómo? Pero eso fue un atentado a la democracia. Eso fue un robo a la voluntad popular. Eso fue una dilapidación de recursos que de manera innecesaria un país pobre invierta 16 mil millones de pesos. No 16 millones, no. 16 mil millones sin contar otras cosas. Eso constituyó una vergüenza para una Junta que no fue capaz de reconocer que lo que advertimos del voto automatizado iba a pasar. No se hizo control de calidad, no se pudo bajar a tiempo. Porque lo correcto era para que la gente, porque ellos sabían eso desde antes. Que desde el viernes dijeran a la gente, miren, las elecciones del domingo no se van a poder celebrar. Y esos recursos, tenerlo ahí, no va a tomar más día. Vamos a hacerla. Y ahí sí eran suspendidas. Se suspendían para esa fecha, se posponían. No se gastaban esos cuartos, no se perdiciaban y se ponían. Pero lo que pasa es que tenían el truco. Porque yo pregunto, ¿fue un delito electoral? ¿Aparecieron y condenaron a lo culpable? No, no hay ni uno solo preso. Hay un solo director de cómputo suspendido. Eso va a satisfacer el intento de un fraude. Y hubo gente ahí que dijeron que había que dejar que el 20% que estaba del voto tradicional a través de las boletas impresas en papel siguiera. Era como que usted hiciera así, en una fila de la gente. Levanten la mano los que van para que están aquí en la mesa del voto automatizado. Ustedes váyanse para su casa y los otros que se queden votando. Para que una minoría reflejar, muchos creían que esa minoría apareciera ahí para decir, nosotros estamos ganados. Esa fue la parte buena, que nadie puede decir, nadie tiene los números, nadie tiene lo que pasó ahí. O lo tiene todo el mundo y nadie lo quiere decir. Pero, ¿fue un delito electoral? ¿Fue un fraude? No, no hay nadie. ¿Mencionaron al coronel Mohit Kujillama? El asiático. No, no interrogaron y se fue. ¿Interrogaron al coronel Maldonado? Lo interrogaron, pura y simple. El técnico declaró, libertad, pura y simple. Cada uno se quedó con su presión y su golpecito y su galleta. Los cariñitos que da la policía en la tortura, tipo Trujillo, que no ha dejado de existir, de la 40 y de los 12 años de Balaguer también. Pero no hay nadie culpable. Todavía, ciencia cierta, no le han dicho, ni le van a decir a este pueblo tampoco. Porque lo que pasó ahí forma parte de una componenda. ¿Qué es la otra cosa positiva? Usted va a decir, pues eso es todo lo negativo. Pero, ¿qué positivo tuvo esto? Primero, un pueblo decidido que iba a ir a votar masivamente. Está motivada la gente a votar. De 7.400.000 aptos para votar, de 11 millones que somos, van a ir a votar por primera vez de manera masiva. Y por primera vez desde la historia de la Fundación de la República, ¿ustedes creían que Duarte, Sánchez y Mella eran viejos? 26, 27 y 28 años. Tres muchachitos, fueron los que idearon esto. Y los demás con edades parecidas, 26, 25, 24. Desde la Fundación de la Fundación de la República, por primera vez veo a los jóvenes empoderados. En las calles. Que están usando el cacerolazo que no es original de nosotros, estamos imitando. Durante la dictadura ese cacerolazo fue en Chile. Durante la dictadura militar. Ya ustedes saben que en la posterioridad del asesinato de Fernando Allende, el presidente Mártir, tuvieron que chuparse la dictadura de Pinochet. Y ahí en ese marco el cacerolazo. Pero no importa que emitemos, eso está bien. Que se hagan las cacerolas y que sean tres veces al día y que le dieran su cacerolazo al presidente. No sé si usted tiene la imagen por ahí. Y en donde quiera que haya un corrupto, para afuera y corrupto, está empoderada. La gente perdió el miedo. Eso es otra cosa importante. ¿Quién se atrevía a decirle a un poderoso, al presidente de la República, darle cacerolazo hasta que llegó a su casa y que tuvieron que militarizar eso? Yo lo tengo aquí porque muchas veces, usted sabe, no se atreve nadie a poner cosas ahí porque cogen miedito. Yo entiendo todo eso. Ahora bien. ¿Ustedes creen que en este país alguien se atrevía a decirle esto a Feli Bautista en su cara, comprando ahí en un parador de la autopista? Miren esto. Ustedes verán esto. Sí, yo sé, sí. Miren esto. ¿Quién está reparando? ¿Delincuente está reparando? ¿Quién está reparando? ¡Batido, batido, ladronazo! ¡Delincuente! Eso es un delincuente. ¡Ladronazo! ¡Delincuente, coño! ¡Te lo digo en tu cara, ladrón! ¡Va a un ladrón! ¡Delincuente! Y el militar no pudo hacer nada. A Camacho, tomándose su etiqueta azul en el Quisqueya. Al presidente de la Cámara de Diputados, tuvo que irse. Mandó a matar mucho el precio y le cayó a partir de ahí. Y donde quiera que la gente perdió el miedo. Eso es importante. Otro factor importante. Unió más a la oposición. Y ha generado un bloque opositor real en contra del PLD. Que aunque ellos lo quieran negar, es innegable.